Ya empezamos, ya empezamos aquí a pegar Vamos a hacer algo Estamos, le damos la kill Sinceramente me veo con Con muchas posibilidades porque Ahora mismo ahí estamos, nos llevamos la kill del Zoro Venimos para aquí abajo Y podré Oh si, oh si Oh si Hola a todos los que están, soy Perfait Estamos aquí en un nuevo Video para el canal, estamos aquí de vuelta Con Bokemon Unite y en el video de hoy Vamos, está jugando con el Pokémon Dragapool Por supuesto que si, ya que gente Afortunadamente ha sido bufeado En esta nueva season y sinceramente Eso me hace muy feliz, ya que pues Dragapool es un Pokémon Que a mi me gusta mucho Pero si es verdad que últimamente no estaba jugando pues por eso Principalmente pues porque el pobrecito pues no No era, no era muy útil en el meta Pero con el nuevo buffo las cosas Cambian por completo, ya que Ahora nuestro querido Dragapool tiene Más ataque, no porque le han bufeado El ataque efectivamente, también le han bufeado El golpe fantasma haciendo de que pueda Hacer, bueno que pueda tener Hasta un máximo de 10 cargas En lugar de 8, ya sabéis que por cada kill Que nos hagamos tendremos una carga En el caso de que elijamos golpe fantasma Que va a ser ese caso Y bueno, un poquito más Vamos a ir por acá Vamos a utilizar el golpe fantasma Para poder ir así de De forma sigilosa Sin que nos vean los enemigos Y yo creo que esto aquí vale bien Perfecto No vaya por la kill Pero hacemos por menos Que nuestro equipo pues consiga Cositas Hacemos que nuestro equipo consiga ventaja Que eso también está bien Vale, yo aquí me voy a pirar Por ahora un poco Mejor que Porque me da miedo El Zorak Así que yo me voy a quedar por aquí Obviamente con Mucho cuidado De que De que el Zorak No me No me cace Estamos Vale En el carter Vale, bien, bien Perfecto Vale, vale Me gusta, me gusta Se llevan kills Se llevan cosas Lo malo que no se llevan los altarias Pero bueno, no pasa nada No me he llevado ni una kill Eso es algo malo Pero bueno A veces pasa, ¿no? A veces pasa De que cuando te tienes que llevar una kill No te la llevas Y cuando no te la tienes que llevar Pues te llevas absolutamente todas Pero bueno Vamos a ir comentando un poquito Las cosas de la pasiva Lo primero La pasiva de los básicos Que es en sí la más Larga y incompleja Que él básicamente Lo que hace es que Como estáis viendo Tiene una barrita azul Debajo de la vida Que esa barrita azul Se va llenando Conforme peguemos Tanto a Pokémon salvajes Como a Pokémon rivales Da igual cual sea Nos da exactamente El mismo aumento de la barra Una vez que la tengamos al máximo Eh, Dragapul Podrá empezar a tirar Eh, básicos potenciados Que como estáis viendo Son, pues Eh O sea, son básicos Que tienen daño en área Y además que meten daño adicional Así que pues Eso está bastante bien Luego vamos a ir con la sombra Porque nos da un plus de movilidad Que sinceramente Nos viene de perlas Estamos Vamos a ir por acá Porque yo Me veo con Con Esperanza O sea, me veo con Uy Aquí Aquí me pillaron Aquí me han pillado Vale Y arriba se está liando Arriba debería ir Pero si es verdad Que antes me molaría Poder Obtener El level 9 Para esta forma Tener el movimiento Unite de Dragapul Que si es verdad Que el movimiento Unite no es que sea Algo muy destacable Pero Nos da Un plus de daño Y además pues también Nos da más Como más capacidad De one shoteo Y que los enemigos No puedan escapar Lo cual Está bastante bien Que el movimiento Unite lo que hace Es que cuando tú Lo pulsas Lanza como a su A su A su prepolución Por así decirlo A sus crías Y esto Estas pues Van dirigidas al rival Y explotan Pues lo cual Claro esto está muy bien Sobre todo si queremos Ir a por enemigos Tal por aquí Por ejemplo Que se va el glasión El glasión Perdón El espion Pues le lanzamos ahí El movimiento Unite Que además se va Recargando No es que tenga mucho Cooldown digamos Por lo cual Está bien Así que vamos a intentar Hacernos esto Así De forma Rapidita De forma sencilla Entre tanto Pues el húmulo No sé verdad Que se está complicando Un poquito la cosa Y vamos a ir pues A ayudarle A ver Ahí Hacemos cositas Hoy es aquí No me la he podido llevar Vale A ver que vamos a hacer Por acá Vale aquí creo que No vamos a poder hacer Nada Tristemente Bueno Por sitio Estamos aquí Muy bien Y empezamos Y empezamos aquí A pegar Vamos a hacer algo Estamos Le damos la kill Para tener Más carguitas Y hombre Aquí Sinceramente Me veo Con Con muchas Posibilidades Porque Ahora mismo Ahí estamos Nos llevamos la kill Del zorro Venimos para aquí Abajo Y podré Oh no puedo Oh si Oh si Oh si Oh si Oh si Oh socorro Oh Sécame de aquí Vale Sécame de aquí Por favor Tengo Tengo claustrofobia Ahí estamos Vale Que puntúan Nuestro Coleguita Trapple No 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 Vale Yo me voy Yo me voy Yo aquí me voy ¿Puedo hacer algo? No No tiene vinta A ver si aquí no vaya Para poder hacer cositas Aunque me voy a ir a A farmear Me debería irme a farmear Uy hola Hola amigo Hola y adiós Cuidado 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 Vale bien 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 Perfecto Vale bien bien Perfecto Vamos a irnos a farmear Porque es verdad que no estoy farmeando Y eso es un grave error De mi parte Pero gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si he visto que también me he quitado el icono de los objetivos Es que yo Soy muy malo con el icono de los objetivos O sea Yo lo uso porque aparte viene bien Para poder hacer focus A un enemigo que queramos Pero soy verdad De que es que No sé por qué me pasa Probablemente sea lo único De que cuando ya apunto Vale Le doy como al joystick Un poquito antes Por si quiero que está arriba Está arriba Y si quiero que está abajo Está abajo ¿Qué pasa? Que eso El juego lo apunta Como que quiero Que quiero apuntar al enemigo Que no es ¿Sabes? Y de esta forma Pues claro Por ejemplo Antes me pasó De que quería matar al espion Y el juego me marcó al umbrion ¿Por qué me marcó al umbrion? Pues porque en el círculo En el circulito digamos De marcar objetivos Donde estaba el espion Estaba ¿Sabes? Estaba puesto como el umbrion Digamos Y claro Esto a mi me complica Pero os recomiendo que lo uséis Os recomiendo que lo uséis Lo que pasa es que yo soy macaco Y se me complica un poco Pero realmente es muy útil usarlo Pero bueno Vamos a ir por aquí arriba Que veo a ese zoraco Muy Muy confiado Veo Veo al zoraco Veo aquí Que están muy confiados todos Vale No me voy a meter ahora Mucho Porque si es verdad Que considero De que hombre Puede salir mal esto Puede salir mal esto Para el tema de Sobre todo por el tema del umbrion Que tiene mal de oku Eso me puede complicar las cosas Uy Y no voy a darle aquí Ahí vale Ay no llevo Vale Y dragapul Dragapul de interior Ahí estamos Vale yo Eh Punto yo Por favor Vale vale Bien bien Me gusta porque Tenemos nueve cargas Vamos bastante bien Tenemos Bueno Claro nueve cargas Nueve kills Claro yo digo Voy a mirar cuántas kills tengo Pero claro si tengo nueve cargas Nueve cargas Tengo nueve kills Uy Aquí podría llevarme la décima Me gustaría Vale bien esto fue Y Vale bien 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 Perfecto Ya tenemos todas las cargas De De digamos La De la pasiva De De la De la De Del golpe fantasma Que no me sale Y perfecto Vale Momento recuaza Vamos a jugarlo con calma Recordemos Somos un dragapul Somos un pokemon Ofensivo Somos un pokemon Que Si es verdad Que le puede Costar bastante El hecho de Eh Defender Aunque es verdad Que lo llevo con una build Que tiene Que tiene defensita Principalmente por eso Porque yo soy Una persona como bastante agresiva Que me gusta entrar Y además O sea que Esta build como que se adapta mucho A mi A Al como juego yo Si bueno bien Mi equipo lo hace bien ahí Tengo que tener cuidado Con la ulti del dragon Tengo que tener cuidado también Con el thorax Ahí está No se lo lleva El intelion Y bien 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 Perfecto Llevamos otra kill Aunque ya no nos sirve Y vale 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 Perfecto Pues vamos a ver Que podemos hacer por aquí Veremos poder puntual Yo voy con mi Con el golpe fantasma Porque nos va rellenando La Nuestra barrita Para tener Ataque básico potenciado Y aparte nos hacemos invisibles Lo cual está bastante bien Pero bueno gente Creo que en esta partida Ha quedado bastante demostrado El poder Que tiene dragapul Ahora mismo El poderío que tiene Con su nuevo buffito Está muy bien dragapul Ahora mismo sinceramente Y eso me alegra mucho Porque Es verdad que dragapul Es un pokemon Que mola mucho Aquí tenemos 12 kills Vamos a mirar Nuestras estadísticas 95k Está bastante bien O sea hemos sido Lo que más hemos quitado Con diferencia Bueno con diferencia Porque este carmón También ha quitado bastante Pero bueno Ya se viene igualmente Los hemos destruido A todos Hemos jugado bastante bien Como junglas O sea he hecho cosas Es verdad que me he muerto Alguna que otra vez Por una causa bastante tonta Pero gente Yo soy un macaco Vosotros ya lo sabéis de sobra Y yo también Yo también lo reconozco Pero bueno gente Voy a ir poniéndonos aquí El tema de los movimientos Yo lo llevo con bola sombra Con el tema de que me da Más movilidad Aunque si queréis Lo voy a llevar con dragaliento Pues para tener Más daño Pero yo A mi me mola más Tener más movilidad Luego también En cuanto al item Lo voy a llevar con velocidad x Para perseguir a los enemigos Voy a llevarlo incluso Con serinja Para intentar pues Que se regenere el cooldown El golpe fantasma Para intentar escapar Pero yo considero Que ataque x Es el objeto que Más nos puede ayudar Por el tema de que Queremos que one shotee Así que bueno gente Voy a ir con el video De este video por aquí Espero que os haya gustado Este video Si os haya gustado Dar like Si os han gustado Recordad también Que estoy en directo En twitch Estoy en directo Perfecto Y querida Donde podéis ir Para jugar conmigo En vivo y en directo Para que yo se ayude A subir a master Y sobre todo Para que me ayudéis a mi A subir a master Dragapur está muy bien Tiene mucha sinergia Con el nuevo item Que ha salido El medallón Con carga Que se llama O algo así Que si queréis que lo juegue Con ese item Pues darle Darle mucha por Este video Podrame también En los comentarios De que lo queréis ver Porque si es verdad Es de que hombre No me gustaría hacer Dos videos seguidos Del nuevo Pokémon Pero si veo mucho interés Pues me lo replante Pero bueno Que me enrollo mucho Espero que tengáis Un muy buen día Una muy buena tarde Una muy buena noche Y nos vemos En el próximo video O directo Chao